señores buenas tardes buenos días estamos en jalpa zacatecas hoy es sábado 6 de mayo del 2023 nos venimos a las pitayas están buenas o no están buenas están como las de nayarito no o más o menos están más buenas te manda te manda andamos aquí en jalpa ya mi compadre pancho y ahí nomás póngale aquí está mi mamá madre chelo tan bueno qué llama mango así son también dulces como lo hacemos vamos al ratito si voy a caminar un ratito para que nos quepa más están las pitayas señor ve a ver muy buena bajada están las pitayas ahí están los guamuchiles mira como ve vamos vamos en jalpa zacatecas sábado 6 de mayo venimos a las pitayas aquí en jalpa zacatecas están acabando aquí se encuentran las pitayas más ricas de zacatecas en el país ahí están los guamuchiles ahí están, mira ен ahí están los guamuchiles ahí están los guamuchiles ahí están los guamuchiles estáis bacita겠다 estáis bacita y acabaron las pitayas se acabaron las pitayas se acabaron las pitayas no tienen que estar así ale ya están los guacamiles o no hay cuacamiles a ver a hacer el oigas 5 y les doy acá sí en el oigas 5 Vamos a dejar dos o tres detalles. Vamos a dejar dos o tres detalles. Vamos a dejar dos o tres detalles. Como ven, está mi mamá. Seguimos a las pitayas hoy, 6 de mayo. Jalpa, Zacatecas. Al rato seguimos con esto.